Imaginen que van a la cocina, abren la llave y no sale ni una gota de agua. No podrían beber, lavarse, lavar los alimentos, curar una herida con seguridad. Imaginen ahora una cocina sin agua. ¿Qué tal un hospital sin agua? En muchos países del mundo, en los hospitales no disponen de agua corriente y limpia, lo que genera graves problemas, infecciones y muchas muertes relacionadas con esta falta de higiene. Además, el agua o la falta de esta tiene un gran impacto en muchos otros aspectos de la humanidad, como la producción de alimentos, de energía, el cambio climático, la educación y la salud. El agua es indispensable para la vida. ¿Qué tal? Como cada semana me da mucho gusto saludarlos. Aprovecho, como siempre, para enviar un saludo especial a nuestros amigos y amigas del staff de nuestro día. Esta semana quiero platicarles acerca de un evento de importancia mundial. La Semana Mundial del Agua 2021 que se lleva a cabo del 23 al 27 de agosto. En este caso va a ser en línea y la sede es el Instituto Internacional del Agua en Estocolmo con el tema construyendo resiliencia más rápidamente. Pero no crean que solamente es una reunión de especialistas. Aquí se reúnen expertos de todo el mundo para tratar de encontrar y aplicar soluciones a los problemas más urgentes de la obtención y de la distribución del agua para todo el mundo. También incluye actividades y eventos en todo el mundo. México, entre ellos. Todos podemos participar, todos debemos de participar en este evento desde nuestra casa, desde nuestra oficina, desde nuestra empresa. Podríamos decir que el agua es el elemento básico sin el cual no está garantizada la vida. Y sin embargo es un recurso muy escaso en algunas zonas del mundo con datos alarmantes. Se estima que cuatro de cada diez habitantes del planeta están afectados por la escasez del agua. Esta Semana Mundial del Agua es un evento estratégico para resolver los problemas del agua en todo el planeta. Con esta se pretende reflexionar y encontrar soluciones sobre los problemas de la falta de agua en el mundo. En este foro, como les comentaba, se reúnen expertos de todo el mundo para poner soluciones, analizar estrategias para resolver los desafíos hídricos más urgentes y acuciantes de nuestro planeta. Según la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, 2.1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. Cuatro y medio billones de personas carecen de servicios de saneamiento seguros. 340 mil niños menores de 5 años mueren cada año por enfermedades diarreicas, todas relacionadas con la calidad del agua. Y al menos 1.800 millones de personas en todo el mundo beben agua que no está protegida contra la contaminación por heces. Es agua que prácticamente los va a enfermar. ¿Qué podemos hacer desde nuestra casa? Pues si tienen acceso al agua, siéntanse bendecidos, agradezcanlo y aprovechenla de manera sostenible. No la desperdicien. No basta con pensar que porque yo tengo agua, ya no es mi problema porque otros carezcan de esta. Al contrario, tenemos una responsabilidad. Aprendamos a utilizar el agua de manera responsable, sustentable, para beneficio de todos y que tengamos agua siempre para todos. No la desperdicien. Ahorremos y aprovechemos el agua de manera razonable, racional, sustentable. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en todas como Sisma Social Media y los invito a que sigan viendo su programa favorito, Nuestro Día.